Música Sabes que es todo su licencia y no sentime, pero con vida no preuzcarte, adesos hay la verdad. Sabes que veo, sabes que fumo, sabes que yo, aunque con la voz. Sabes que soy un egoísta, un incoyente, prepotente de la vida, todo en el amor. Vendrá casi un día que cualquiera escribirá, por las bellas sobrevivirán. Cualquier chica hablará de mí con ilusión, se mezclarán abrazos, flores y mentiras. No habla en mí, no te preocupes más de mí, porque voy a morir. No habla tanto que hasta el dolor en ti, es perfectísima bondad, pero aún me puede volar. Sé que veo, sé que fumo, sé que fumo y hasta el amor. Sé que soy un egoísta, un incoyente, prepotente de la vida, todo en el amor. No habla tanto, pero aún me puede volver sin sentir. y me arrastra sobre la montaña siempre azul mis pies cansados no lo siento ya ya no quiero volver de nuevo, finito y a ver dónde salí más la cosa que me lleva a nuestra tierra así es la voz tuya que me llamo enamorada con jamás sé que veo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor sé que veo, sé que fumo, sé que juego y no me arrepiento hasta recomenzaré enrolándome yendo a todo siempre bendito aunque nadie lo haya sabido porque la única habrás sido tú yo comprendo que he luchado con muchos la vida que hayan postres sobreparados la verdad que me llamo el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!